¡Cachimero! ¡Aquí te velo, chico, a dónde vas! ¡No importa, que también se queda! ¡No te crees, de repente va a estar! ¡Vamos a vivir en fe! ¡Joga hoy en el corazón! ¡Y cada vez es el campeón! ¡Ya no vengan a molestar! ¡Ya para mucho más! ¡No te va a estar nunca te vas a llorar! ¡No eres el sol de la tierra! ¡Aquí te velo, chico, a dónde vas! ¡No importa, que también se queda! ¡No te crees, de repente va a estar! ¡Vamos a vivir en fe! ¡No me voy a ir en el corazón! 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 ¡No te crees, de repente va a estar! ¡No me voy a ir en el corazón! ¡Gracias!